El día de hoy me voy a pintar el cabello Cuento las ventajas y las desventajas de utilizar un tinte sin amoníaco Tintas son que no maltratas tu cabello Simple y sencillamente al no tener tanto amoníaco No maltratas tanto la fibra capilar de tu cabello Así es que es por eso y es recomendable utilizar tinte sin amoníaco Cuando tu cabello está demasiado maltratado, demasiado seco Las desventajas son que si tú lavas tu cabello diario En muy poco tiempo se te va a desvanecer el tinte Y si no lavas cada tercer día el tinte te va a durar aproximadamente 15 días Yo he estado utilizando tinte sin amoníaco y es lo que me dura El día de hoy si voy a utilizar un tinte con amoníaco Y el tinte que compré es este de Hidra Colors Color negro Y viene con su peróxido de 20 volúmenes Este tipo de tintes son tintes profesionales Estos tintes tienen demasiado producto Y realmente es muy bueno cuando tu cabello es de medio a largo O sea que si tu cabello es corto ni se diga Te va a sobrar la mitad de tu bit Y lo único malo o negativo es que no tienen guante Pero los guantes los tienes que comprar aparte Y en estos me gasté 10 pesos Y del tinte 65 pesos Es que por eso opté por comprarme un tinte profesional Una vez haber dicho eso vamos a comenzar a pintarnos el cabello Para que el tinte te agarre muy bien Y es importante que lo hagas inclusive cuando te lo vas a pintar algún salón de belleza Lo primero que hacen es peinarte y desenredarte muy bien tu cabello Ahora enseguida voy a comenzar a colocar mis guantes Es súper súper importante que cuiden sus manos No se les vaya a ocurrir pintarse el cabello sin protección Voy a ocupar una bandejita como esta Es importante que tengas estos cepillitos que sirven para colocar y aportar muy bien el tinte Tengo este que es más grande para aportar en mayor cantidad Este que es más pequeño para comenzar a colocar muy bien en las raíces Y con mayor precisión Pienso aportando Muy bien todo el producto Todo el peróxido Y listo Aquí está el peróxido Ahora vamos con el tinte que viene de esta manera Tuvo es bastante grande Y por si no sabes te paso el tip Una vez que quitaste la rosquita Lo que vas a hacer es voltearla Y con esta parte de aquí es como abres el tinte Lo volteas y presionas Ya nada más quitamos y el tinte comienza a salir Vamos a comenzar a colocarlo Aquí junto con el peróxido Esto todo porque mi cabello es medio largo Y la verdad prefiero que me sobre a que me falte Pero tu cabello es corto No utilices todo Solamente puedes utilizar la mitad del tinte Y la mitad de peróxido Que regularmente es así Mitad de tinte, mitad de peróxido Si utilizas todo el tinte Pues todo el peróxido Voy a tomar esta brochita Y ya nada más comienzo A incorporar muy bien Tanto el peróxido Como el tinte en crema Si, hay que revolverlo muy bien Ya que tienes una consistencia así Que está bien revuelto Tanto el peróxido Como el tinte en crema Ya comienza a colocar Vamos a hacer una división en dos partes Ok Voy a tomar poquito del tinte Y comienzo aportando en la raíz Voy a hacer una división Y voy a tomar otro mechuel Coloco más tinte Y yo les recomiendo Que comienzo aportando en la raíz Si tienen muchas canas Acuérdense que para aplicar Otro tipo de tonos Es diferente el proceso Dependiendo del color de cabello Que traigas Si traes decolorado cabello Si traes un color similar En mi caso Como mi cabello es negro Y lo voy a pintar de negro Pues no me cuesta nada de trabajo Pintarlo Ok Una vez que ya pique en la raíz Puedes esperar alrededor de unos Veinte minutos Más o menos Pero con el trabajo de la edición Con la masia de la edición Tú vas a ver esto en Tres Dos Uno Listo Regresamos Ahora que voy a hacer Ya coloque en la parte de atrás Enseguida voy a comenzar a colocar De medios a puntas Y comienzo aportando muy bien De medios a punta Hasta lograr llegar al final Encárguense de empapar muy bien el mechón Y con sus mismas manos Como les he dicho en todos los videos Empapen bien el mechoncito del tinte Ok Para que de esa manera A tiebras de cabello Tengan el tinte Y esto chicas Es lo que prácticamente me sobró De tinte Pero este tinte Ya no se puede guardar Este si lo tienen que tirar Porque ya está preparado Ok Pero como yo les digo Prefiero que me sobre A que me falte Puedes tomar esta toallita Esmaquillante Para retirar El tinte Donde me pasé Con el producto Para que no me quede Tan marcado Ok Retiro lo que más pueda Y lo demás Lo voy a retirar Una vez que Pues me bañe Este tiene que durar Aproximadamente De 35 a 45 minutos Dependiendo Si tienes muchas canas Yo te recomiendo Que lo dejes 45 minutos Pero si no tienes Tantas canas Y tu cabello No ocupa tanto tiempo 35 minutos Es más que mejor Así es que Ahorita Con la magia De la edición Les voy a mostrar De seguida Cuál es el resultado Y de esta manera Les muestro El resultado De este tinte Y así es como Me ha quedado Mi cabello Como ustedes pueden ver Es un color negro Totalmente profundo Realmente A mi me encanta Pintar Mi cabello De color ¿Por qué? Porque el tinte Dura mucho más No te estás pintando A cada rato Que es lo que les comentaba Si utilizan Un tinte Sin amoníaco Realmente Les va a durar Muy poquito Y te lo tienes que pintar A cada rato Y si utilizas Un tinte Con amoníaco Vas a tener Este resultado Vas a durar Más tiempo En pintártelo Alrededor de 28 días A un mes Dependiendo Ahora si Del cuidado Que le des Las lavadas Que tú le des Pero realmente Me acabo de dar cuenta Que el tinte Un tinte Con amoníaco Es mucho mejor Que un tinte Sin amoníaco Así es que Como lo de Este es Esta Si les ha gustado Este video Te invito A suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Para que de esa manera No se pierdan Ninguno De los videos Tengo redes sociales Como TikTok Instagram Y Facebook Por allá Nos espero Me despido Adiós No se pierdan